Música Breve documental de Siwi Aquí, un pedacito de su historia y su fiesta tradicional Origen del pueblo La comunidad campesina de Siwi Es el resultado de un largo proceso de desarrollo histórico y cultural Que tiene raíces prehispánicas Así como muchos otros pueblos De las provincias ayacuchanas y peruanas Siwi es heredera de antiguos aidos Suerte de familias extensas Con un ascendiente mítico, común e identitario La localidad de Siwi Fue fundado como cacerío en plena época republicana En el año de 1900 Las primeras familias fundadoras Los Piyihuamán Los Pohorpachi Posteriormente la familia Suárez Anteriormente el pueblo estaba ubicado En el lugar denominado Siwiwaiju Actualmente conocido Como Ucusiwi Cuentan los pobladores Que el nombre proviene de la abundancia de una planta llamada Siwi Fueron los primeros pobladores inmigrantes Que llegaron de diferentes regiones de las provincias y departamentos vecinos Quienes le dieron ese nombre al pueblo Para considerarse un pueblo propiamente cristiano Inicialmente tuvieron que adoptar como patrona del primer pueblo de Ucusiwi A la Virgen de la O Que según su historia Apareció en el pueblo en circunstancias aún no esclarecidas Esta narrativa con el transcurrir del tiempo Ya va convirtiéndose en leyenda Tiempo después Cuando hubo la reubicación del pueblo al lugar que actualmente es Siwi La imagen de la Virgen a la que los pobladores habían tomado por patrona Misteriosamente retornó Una y otra vez al pueblo originario donde se había aparecido Como negándose a la reubicación Motivo por el cual Una comitiva de pobladores Tuvieron que viajar a la ciudad de Huamanga Para consultar con el arzobispo El mismo que les ordenó Adquirir la imagen de la Virgen del Carmen Para adoptarla como patrona de Siwi Acontecimiento que se llevó a cabo Entre los años de 1920 Y 1930 Actualidad El reconocimiento oficial como comunidad campesina del anexo de Siwi Fue dado bajo la resolución suprema número 003-04-01 de 1965 Obteniendo así su catrasto rural Con lo que se independiza del distrito de Paico Y quedando como anexo legalmente reconocido Con su respectiva personería jurídica En el año de 1992 Fue ascendido a la categoría de centro poblado menor Ese mismo año Se logró la implementación de local de la municipalidad de Siwi Por acuerdo de consejo Delimitación Y colindancia Por el norte Olinda con el anexo de Yegua Que pertenece al distrito de San Salvador de Quije Por el sur Únicamente con el distrito de Paico Por el este Con la comunidad campesina San Miguel de Chajrampa Y por el oeste Con el distrito de San Salvador de Quije Atractivos turísticos Pajari Es una zona de belleza singular Donde la naturaleza presenta unas formaciones caprichosas del paisaje Que bien podría ser explotadas Como centro de atractivo turístico Pero lamentablemente Está en abandono Restos de gentiles y cerámicas De los antepasados En varias cuerdas Catarata de Gelolo La Catarata de Gelolo es una cascada de agua Que mide aproximadamente 100 metros de altura Durante las temporadas de verano Los cóndores suelen bañarse en la laguna Que se encuentra al pie de la primera cascada A un costado de esta laguna Existen otras dos lagunas Que los pobladores de la zona consideran Que representa el vino y la chicha Que los cóndores beben Después de cada baño Mesarumi Como su nombre lo indica Mesarumi es una mesa de piedra natural Al pie de un acantilado llamado Anahuray Sobre esta mesa de piedra Los cóndores se secan y se acicalan Luego de haberse bañado En la laguna al pie de la cascada de Gelolo Ñaupallajta Es un lugar Donde existe ruinas de antiguas vivientes Cuentan los pobladores que allí Vivían los abuelos de la familia Ramos De quienes dicen los pobladores más longevos Que aquellos abuelos No socializaban con sus vecinos Por lo que les atribuían Poderes de curanderismo y chamanería Capilla Y Ucusiwi Está ubicado en la parte baja Al sur de la población actual Es el lugar antiguo Donde vivieron los primeros pobladores y huinos En la actualidad Solo se puede observar Ruinas de algunas construcciones Y restos de gentiles Que pertenecen a los primeros pobladores Apu Amanilla Apu Amanilla Es la montaña con el pico más alto del lugar Los pobladores le rinden culto Y le brindan ofrendas y pagos Evocando su protección Creen que es un volcán inactivo De hace muchos años Jori Huairachina Es otro de los montes más altos Que está ubicado al sur del pueblo Cuentan los pobladores que los antepasados Acudían hasta la cima Para hacer ventear el oro Fiestas costumbristas Entre febrero y marzo Dependiendo del calendario Se celebran los carnavales En Cihue Esta tradición es muy particular Los airus y clanes familiares Se organizan para el famoso pasio Al compás de las quenas Flautas y tignias Entre marzo y abril Se celebra la semana santa En la que se realiza el viacrucis De acuerdo al calendario católico Teniendo mayor importancia La misa La procesión Y otros rituales Del 14 al 19 de julio Se celebra la fiesta patronal En honor a la virgen del carne Con cinco cargontes Cuatro obligados O diputados Y un adornante Las fiestas patrias Se celebran con gran civismo El 27 y 28 de julio Luego celebran El escarbe de sequias Y arja aspi Del 3 al 6 de octubre Fiesta de la natividad Llamada también Fiesta de los machos Y las guailías Que se celebra el 25 de diciembre Con motivo de la navidad La herranza de vacas Se lleva a cabo En cualquier mes del año FIUE presenta Exquisitos y variados platos típicos Que se elaboran en las fiestas patronales Así como en las faenas comunales Y en otros acontecimientos sociales Tales como la sopa de trigo Tales como la sopa de trigo El picante de papa con carne O charqui Guiru picante Guiso de vegetal verde Preparado a base de las hojas de blero O en nabo silvestre O en nabo silvestre Sopa de maíz con carne O quesillo fresco Ullas Sopa de cebada O morón Paijo chupi Es una sopa o chupe Preparado con una hierba aromática Que abunda en la zona Los postres Que nos ofrecen SIDUE Son las mazamorras de quino De hoja De calabaza De mollo Y otros frutos del lugar También podemos brindar Con diversas bebidas Como la chicha de joy La chicha de mollo Chicha de tún Y el peculiar quemadito de caña Y otros aguardientes Festividad de la Virgen del Carmen Y San Isidro Labrador El día 14 de julio Es el día muy especial Porque se da inicio A la festividad Propiamente de la Virgen del Carmen Y en horas de la tarde Comienzan a llegar Muchas delegaciones De familiares Parientes Amigos Compadres Y los músicos De distintos lugares del Perú Y a entrada la noche Unos familiares Ofrecen al Cargonte Una exquisita cena Y además Se lleva a cabo La tradicional Mesa Máster En la que se sirve Un potaje consistente En un delicioso caldo De chochoca Con varias gallinas enteras Y el otro plato Consiste también En una sopa de trigo Con generosos trozos De carne de res Querida madre Estimados familiares Queridos músicos Con todos ustedes Muy buenas noches Más bien Muchas gracias A mi prima Basilia Asimismo a mi primo Teodor Por brindarnos Por preparar la cena En nuestro Anticipa Que hoy día En estos momentos En estos momentos Más bien La voluntad Se le agradece De manera especial Muchas gracias La esposa del Cargonte Troza las gallinas Y los comparte Entre todos los acompañantes Terminada la cena Se hace el brindis Con chicha Y otros licores Para dar inicio A la fiesta Así se inicia En la casa Del diputado De toros La Anticipa Con la animación De los huajarapucos El arpa Y el violín Que van tocando Tonadas de toril Los compadres Los allegados Y el gentío entusiasta Que quieren participar Ingresan cantando Y bailando Con sus respectivos Músicos De arpa Y violín Llevando capas Bandas bordadas Con hilos de oro Así como dinero Enjalmas Lazos Caídos Banderas blancas Adornadas De cascabeles Y toda una dotación De bebidas Que brindarán A los cargontes Los concurrentes Se divierten Cantando Y bailando Brindando Con los licores Que allí Distribuyen A raudales El quemadito De pisco O aguardiente La chicha De jona Cerveza Y otros licores En el caso De los otros cargontes Ya sea El adornante O el capitán De plaza También se ha Iniciado La Anticipa Con la animación De la banda De músicos O las orquestas Típicas Que van interpretando Tonadas De alegres Guainos Y la música De capitanía De la banda De la banda Suora ¡Gracias! 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 Las autoridades se hacen presentes en cada casa de los cargontes con la finalidad de supervisar el comienzo y el normal desempeño. envolvimiento de la fiesta, para lo cual les darán algunas recomendaciones en especial a todos los cargontes, a los músicos y a los huásicamayos en procura de guardar el orden y dar cumplimiento de las costumbres. Entre las 10 y 11 de la noche salen a la plaza con todos los músicos y acompañantes para el encuentro con los demás cargontes. Luego de haber dado una vuelta, se concentran en sus respectivas esquinas, en ambos extremos del frontis de la iglesia, para llevar a cabo la competencia de coplas de la Anticipa, con la participación de todos los músicos, quienes representan a sus respectivos maizos, que son los cargontes. ¡Gracias! 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 15 de julio, arreglo de trono. A las 4 de la mañana, nuevamente todos los músicos de los cargontes acuden a la puerta de la iglesia en competencia de quién llega primero y quién el último, bajo multa que impondrán las autoridades a los más rezagados. Allí se llevan a cabo las coplas de madrugada. ¡Gracias! 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 La esposa del cargonte nuevamente fracciona las gallinas en trozos y convida a todos los presentes. ¡Gracias! 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 Pero, pues… En horas de la tarde, los Chamiceros de la Virgen del Carmen ingresan a la plaza principal en una alegórica comparsa, Acompañados por sus músicos exclusivos Allí desfilan hombres y mujeres Personas mayores, jóvenes y niños Llevando en hombros ramas de chajara Un arbusto espinoso Que contiene un tipo de aceite altamente inflamable Aún estando verde Apilan el chamizo en varios puntos de la plaza Y luego serán quemados Las lenguas de fuego Alcanzan hasta 10 metros de altura Las personas que pasan el cargo de chamicero Generalmente son niñas menores Simbólicamente representan a sus padres Ellos son los verdaderos devotos Que asumirán toda la responsabilidad que exige el cargo Y también son los que disfrutan de la fiesta La chamizada finaliza con una gran jarana Los acompañantes de los chamiceros y varios grupos de jóvenes Llegados de diferentes ciudades Se arremolinan en torno a los músicos Para cantar a los músicos de los lagos de los músicos de los músicos de la ciudad Al compás del arpa y el violín Y las bandas típicas Cuando termina la jarana de la chamizada, toda la gente vuelve a sus casas Muchos otros acudirán a las ramadas en Casa de los Cargontes para cenar Luego vuelven a la Plaza del Pueblo, donde se llevará a cabo el Erunator Una simulación de la corrida de toros Para este evento se eligen jóvenes con buenas capacidades físicas Ellos llevarán en el hombro un palo largo y grueso de chonta Al que amarrarán en el extremo delantero el cacho de un toro Cubren el palo con un poncho Y así es un toro bravo Que irá a embestir a los toreadores del Grupo del Capitán de Plaza Toda la población se congrega para disfrutar de la corrida del Erunatoro Los cuatro diputados sueltan los toros en forma ordenada El Capitán se encarga de torear En el evento se producen chacotas y escaramuzas de ambas partes Los músicos de las bandas típicas Los Guajarapujos, así como el arpe y el violín No dejan de amenizar a las partes De esta manera se lleva a cabo esta simulación de la corrida de toros En la que se vaticina lo que pasará como la verdadera corrida de toros Hatunpunchab Día central Dieciséis de julio A las cuatro de la mañana Nuevamente acuden al frontis de la iglesia Todos los músicos de los diferentes cargontes Para el contrapunto de coplas Allí estarán los corneteros El artista, el violinista, el cornetillero El contrapunto es reñido hasta la amanecida Dieciséis de julio Es el día más importante de toda la festividad religiosa En homenaje a la Virgen del Carmen En la que se lleva a cabo diversas actividades Por lo que este día tiene una connotación muy especial Y es el momento más esperado por los siluinos Y por todos los asistentes a esta fiesta celebratoria La alegría es desbordante En casa de los cargontes Se cura la cabeza por la resaca de todo lo vivido en la antecita Luego se desayuna para volver a salir al encuentro de los demás cargontes En la puerta de la iglesia Para compartir y acompañar las ceremonias Todas en honor de la Virgen del Carmen A las nueve de la mañana Se lleva a cabo la misa del día central Donde concurren todos los fieles devotos Encabezados por las autoridades Seguidos de los funcionarios públicos Los visitantes Y todos los pobladores La misa es muy solemne En la que muchas personas Aprovechan para contraer matrimonio Bautizar a sus menores hijos O para cumplir con los demás sacramentos de la fe católica Terminada la misa Se lleva a cabo la procesión de la patrona Del centro poblado de Sihue La Virgen del Carmen A la que han vestido a todo lujo Con nuevos mantos y capas bordadas con hilos de oro y brillantes Del mismo modo Han decorado su anda O trono Con finas ceras Flores y sirios La procesión Es conducida por el párroco de la provincia Delante de la procesión Van los cargontes En compañía de las autoridades principales También todos los músicos que van tocando Diferentes melodías Entre sagradas y costumbristas Que retumban En toda la plaza del pueblo ¡Gracias! 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 Al terminar la procesión Colocan el anda de la Virgen del Carmen En la puerta del templo Para llevar a cabo La adoración Para este acto La autoridad principal del pueblo Toma la palabra Y hace la invitación Primero al adornante Primero al adornante y capitán Para que realice la adoración El cargonte que hace la adoración Se coloca con su pareja Y en ocasiones con sus hijos U otros familiares Frente al anda de la Virgen A una distancia de unos 20 metros Desde donde avanza Hacia los pies de la Virgen Agitando la bandera peruana Al dar unos cuantos pasos Se incan de rodillas tres veces para persignarse y al llegar al pie de Landa arrojan sobre ella pétalos de flores de retama que lloverá sobre la Virgen luego regresan hacia atrás con los mismos pasos y al final arroja la bandera hacia atrás para que agarre cualquier persona el diputado de Toros de la Virgen del Carmen y San Isidro Labrador realiza el mismo ritual terminada la adoración todos los cargontes con sus respectivos músicos acuden a la ramada del Adornante donde se lleva a cabo la competencia entre artistas y violinistas en la que interpretan diferentes tonadas por ordenanza de las autoridades que el álbum es y no es lo que te lleva a cabo la competencia entre artistas y violinistas y aliás Gracias por ver el video 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 Asimismo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video